Nosotros desde el día 1 hemos señalado que ha existido una negligencia en el trabajo por parte del Gobierno Nacional para llevar adelante el Censo Nacional de Población y Vivienda, que primero estaba previsto para el año pasado a partir de una lucha ciudadana generada en Santa Cruz, se traslada para marzo de este año y lamentablemente los problemas persisten. Hay una desconfianza ciudadana natural y hasta una, no apatía, sino poca expectativa respecto a la confiabilidad de los resultados que vayan a emerger de este proceso censal. Nosotros en distintas reuniones junto al Presidente, junto al Vicepresidente de la Asamblea hemos puesto sobre la mesa la propuesta de que todos los funcionarios públicos sean agentes censales. No podemos depender de la voluntad espontánea del ciudadano. Necesitamos generar una garantía de que este Censo Nacional de Población y Vivienda se va a llevar adelante y eso pasa por la adopción de políticas efectivas, entre ellas, por ejemplo, de que los funcionarios públicos y el grueso lo tiene el movimiento socialismo tomando en cuenta las múltiples instituciones que tiene a su disposición estén a disposición para ser agentes censales. No solamente allí, creo que hay un criterio sesgado que pretende polarizar la urbe cruceña y en realidad los agentes censales están ausentes en diferentes zonas del departamento, insisto, por esa desconfianza ciudadana que ha generado la negligencia del trabajo del Instituto Nacional de Estadística a nivel nacional. No obstante, nosotros como asambleístas departamentales vamos a extremar esfuerzo con el propósito de generar esta conciencia ciudadana a fin de que se pueda inscribir la mayor cantidad de voluntarios como agentes censales. Lo hemos hecho ya nosotros como asambleístas departamentales y esperamos que otros funcionarios de esta y otras instituciones también lo hagan.